F*** 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 Puro verde Puro verde Puro verde Puro verde Puro verde Ay, 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 ay! Por qué, pues? Agárratelo! Me duelen las manos, hombre Me duelen las manos Me cansé Yo ya no puedo Te duelen las manos Tengo apoyas Dale! Ya baila todo el mundo Eso es! Lequisillos Jalisco Banda! A la mesa! Ajá! Así! Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila apretadito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila apretadito ¡Apretadito! 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 ¡Así! ¡Apretadito! 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 ¡Saltando! 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 A la izquierda A la izquierda A la derecha La derecha Suavecito Suavecito, suavecito Y nos vemos Bailando pero con banda A la meta